Seguimos en Informadísimas y esto que fue un éxito, Emociones Enlatadas. Estamos con las chicas Sol Estupis, María José Morazo. ¿Cómo les va, chicas? Hola, Cecilia, muy bien. Qué lindo este emprendimiento. Le recordamos a la gente que las chicas en tiempos de cuarentena, bueno, tuvieron que buscar una vuelta a las actividades de ustedes. Nos estamos reinventando y, bueno, surgió Emociones Enlatadas, como les contamos el otro día. Y, bueno, acá les trajimos otros combos que estamos armando, ahora que se viene el Día del Amigo. Claro. Y, además, se viene el Día de los Abuelos, también este mes, el 26. Bien. Así que preparamos un combo especial para las abuelas. Ay, me encanta. Que incluye un kit de limpieza facial. Lo tiene ahí en la mesa con Andrea. A ver, Andrea, mostralo. A ver, ¿qué tenemos? Mirá, tenemos la crema hidratante plus, impresionante. También trae el gel exfoliante iluminador con vitamina C. Sí. Me encantó. Acá tenemos la emulsión de limpieza con vitamina E. Sí. Y esto es un body splash, ¿no? Impresionante, que viene esto con, mirá, la latita. Ay, me encanta. Una pitúquería, me encantó. Bueno, vamos a ver. Tenemos este, estas Emociones Enlatadas, que todas las propuestas traen esta bandeja, y una lata divina. Ese es el desayuno. Esta, ¿qué es? ¿Desayuno? Sí, ese es el desayuno enlatado, que viene con una torta, budín, la infusión, que es el jugo de naranja, café o té. Ese lo pueden encargar con 48 horas, y nosotros lo preparamos, y hacemos envíos, así que también... Y te queda todo después. Te queda la lata. Te quedan los fracitos, la lata, la bandeja, todo. Exacto. Bien. Sí. ¿Qué otras propuestas? Vamos con parecido. El set matero. Sí. Que incluye el termo, el mate con la bombilla, la azucarera, la yerbera, y todo en el cajoncito matero también. Me encanta. Acá tenemos uno ya más saladito. Ese es el que viene con el combo de la picada que lanzamos ahora para el Día del Amigo, que es la picada que tenemos ya preparada, que es la que nos provee la casa de Don Luis, que son los expertos ellos en picadas. Y bueno, Emociones Enlatada les da la posibilidad de que les quede el packaging de la lata que contiene grisines, maníes. ¡Ah! ¡Ah! Porque bueno, tú vas a pasar con el remoto. ¡No, no! Miren lo que es esto. Y ya está. ¿Vos, Andrea, que vas con el maní con cáscaro o el...? No, el pelado. Compartimos, compartimos. ¿Te hablamos de maní pelado? Sí, pelado. Ahí está. Aceitunas rellenas. Aceitunas rellenas. Las cervecitas. ¡Ah, están frías, chicos! ¡Están frías las cervezas! Ideal para viernes. Papitas, pan, todo. ¡Qué genial! Y también la opción de una botella de vino. ¡Me encanta! Esas picadas se preparan desde dos hasta diez personas. ¡Bien! Sobre todo para festejar ahora el Día del Amigo y que nadie cocine. ¡Qué bueno! Perfecto, me encantó. Y después hay otras, y acá les mostramos nuestras latas, el packaging de emociones enlatadas, algunos de los diferentes motivos. Hay para niños. Ajá. Y decíamos, acá vienen con golosinas, llaveros, desde, digamos el precio, desde... Es a 550. 550 pesos, ¿eh? Desde 550 pesos se quedan con la lata, con todo. Ya te digo, con lo que van en las golosinas, chocolate, llaveros, todo, para aprovechar. Ahí tenemos el teléfono, 2494-46-8756. ¿Y si no son en las redes? Emociones enlatadas en Instagram, me estamos respondiendo ahí sus mensajes. Y en Facebook también, emociones enlatadas. Bueno, y esto que también nos consultaban después que se fueron ustedes, ¿si se podía mandar a otro lado? Sí, hicimos varios envíos. Ayer salió una lata, un combo salado para Necochea. Está todo envasado el vacío, así que se puede enviar perfectamente, no hay ningún problema. Qué lindo. Imaginate, alguien que vos querés, ese amigo, esa amiga que querés enviarle un detalle, está buenísimo. La verdad que sí, y bueno, estamos súper agradecidas, sobre todo, porque todos los pedidos que nos hicieron, hemos tenido una muy buena devolución. De hecho, me pasó que enviamos una lata de dulces, y me llamó la persona a la que yo se la entregué, después buscó mi número de teléfono y me llamó para agradecerme a mí, que en realidad se lo regalaba a otra persona, y me comentaba que estaba muy emocionada de haber recibido... Qué lindo. Tan bien armado. Sí, yo estoy ocupada con este también, Pancho, porque acá, a Pancho es más, también le hizo suma a este, porque él es amante de Netflix, ¿no? Entonces dijo, bueno, qué hacemos, qué hacemos. Y bueno, ahora les cuento, el de Netflix, ahora lo vamos a mostrar, pero tiene todo lo que uno necesita para tirarse en el sillón ampliamente, o en la cama, y te comes las papas fritas primero, y después, mirá, los pochoclitos. ¡Ay, por favor! A ver cómo está todo, a ver... ¡Uf, está buenísimo! Pero para el pochoclito, no va todo. No sé si fue, antes de arrancar, que nos lo dijo así, o es verdad. No, no, María José nos miente. Sol no sé, pero María... A Sol la conozco de... Mirá, a Sol la conozco de chiquita, que los otros días iba hablando y no podía creer que era ella, que era divina, me encanta que tengan este emprendimiento, son muy jóvenes, y hay que apoyar los emprendimientos de la gente joven, que se las rebuscan, y miren lo que es esta creatividad, chicos, esto es impresionante. La verdad, las felicito. Emociones enlatadas en las redes. Sí. Exacto. Bueno, digan la sorpresa, porque los chicos del control no escucharon. Sí, me parece que no escucharon, ¿eh? No escucharon. Bueno, esta picada que está recién preparada para traer al canal, y las cervezas, como dijo Cecilia, que estaban frías, el motivo de que están frías es para que quede acá en el canal. Sí. Aplausos. Cerveza, nosotros no sé si porque no podemos beber mientras conducimos, pero la picada la podemos custodiar. Y por ahí, que quede para el final del programa, si no la cerveza. Qué canchera. Me encanta, qué canchera. Así que que lo disfruten, chicos. Ay, gracias, chicas. Y muchas gracias por brindarnos este espacio. Y la idea de esto también es incentivar a la gente que tiene ganas de hacer algo. Se puede. Que sí, que se puede. Sí. Qué bueno. Que lo intenten. Chicas, Sol y María José, que son, bueno, las creadoras de este emprendimiento Emociones Enlatadas, que ya el nombre me encanta. Este, porque tiene, tiene mucho. Les deseamos lo mejor, ¿eh? Empiecen a seguirlas en el Face, en el Instagram, porque la verdad, este, las cosas que van viendo, impresionante, recién arrancan y ya esto va a ser un éxito, se los aseguro. No, gracias. Ojalá. Muchísimas gracias. Sí. Son tan amorosas y hay que apoyar, ¿eh? A los jóvenes que ponen así, se la juegan, hay que apoyarlos desde acá, las revancamos. Gracias, chicas. Muchas gracias. Éxitos, éxitos. Gracias a todos. Emociones Enlatadas.